Esta técnica es la misma forma que la más común, consiste en acercarse con la pelota a la altura del pecho, en distancia corta y media. En el ejercicio de los jugadores, al hacer un movimiento o pocas distancias, debe hacerse con mucha presión para sorprender al pecho. Entonces, el paso de pico. Paso de pico. Este paso se realiza a la misma forma de pico, pero la pelota va en dirección al suelo. Hace un reloj que pueda ser captada por el jugador, recetuda. Puede hacerse usando una ampas, una ampas. Lo que me va a dar el ejemplo, el paso de pico. Pasa de bote. Pasa de bote. El que vivo en la casa pasada. Pasa de qué? Pasa de bote. Otro que no haya algo.